Las mujeres llevan inconscientemente impuestos por la memoria central. A través de esta imaginación y actividad, se lega esta lucha con tener un pensamiento propio y crítico. El artista decía que sus obras sean el vencente de liberación e igualdad para todos y sostener un bien común entre todas las mujeres. Agradecemos la presencia de Olga y le pedimos que nos diga una palabra. Hola, buen día. Antes que nada, quiero agradecerle a la invitación a Silvia, a Nene y a todas las personas. Por recibirnos una gente, estoy muy contenta. Siempre desde un lugar con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, desde mi pintura quiero dejar un mensaje. Creo que si se puede allanar un poco más el camino para las próximas generaciones, para la lucha, que es un camino inicial, que es lo que se va a ver dentro de muchos, muchos años, pero ya se está haciendo luz. Y bueno, van a ver que son siluetas, perfiles de mujeres, pero cada uno tiene su pensamiento propio, como cada ser humano también. Y dentro de cada pensamiento, si cada uno después se va a ver a verlo, se va a ver reflejado por un juicio propio de la violencia de cada uno de ustedes. Así que bueno, los invito a ser apreciatibles por un ratito en el pensamiento de mis imagenes. Muchísimas gracias y a ti en la muerte. Muchísimas gracias y a ti en el pensamiento de la Cámara de Diputados, la diputada Silvia Carmen Moreno, que nos dirija a su colaboración. Buenos días a todos, a todas. Y a todos, en primer lugar, quiero agradecer a la Presidente de la Cámara, a Ángel, a la Diputada Carina Ramos, a la Diputada Comisionana, a Carlos Abondelli, a todo el equipo de la Cámara, que han trabajado mucho en este mes de marzo, que hemos celebrado y hemos reflexionado más sobre lo que es la conquista de las mujeres en todos estos años. Y agradecerle también a la Diputada Carina Ramos, que también fue parte de las actividades de este mes de marzo. Y estamos cerrando toda esta programación del mes de marzo con estas muestras de pintura, de esta artista plástica de Bona Noya, que es de cristiano, que es del marzo europeano, que es un orgullo para todas las mujeres que estén nuevamente acá en la Cámara de Diputados de la provincia y mostrando estas... esto es lo que... lo que miente ella hace un ratito manifestaba, ¿no? Las mujeres, lo que nos marca nuestro pensamiento, nuestro estereotipo, nuestros mandatos, que han sido impuestos por tantos años y que estamos transitando ese camino de... que llega un momento en nuestra vida que nos ponemos a reflexionar y a pensar cuál es el rol también y esos mandatos que nos han marcado tanto y que, bueno, que tenemos que seguir reconstruyéndolo y que también tenemos que trabajar por... por seguir trabajando para que las mujeres y las nuevas generaciones sean un poco más libres que nuestras generaciones. Así que gracias a Olga, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y invitamos, por supuesto, invitamos a que pasen por este salón de lunes a viernes, durante la mañana hasta el fin de semana, para que puedan ver estos cuadros que la verdad que cada uno nos vamos a reflejar en cada una de las actividades. Así que gracias por acompañar y Nesbio que está ahí. Así que gracias. Estamos en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, donde en el Mes de la Mujer hay una más que interesante exposición de cuadros al óleo de una artista plástica de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Feliciano. Estoy hablando de Olga Noya, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Olga? Un gusto conocerte y me encantó la obra que has presentado. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, tengo la invitación, recibo la invitación de la diputada Silvia Nene Moreno y de la Cámara, así que antes que nada quiero agradecer a ellos y sobre todo poder hacer visible mi trabajo y en ello poder hacer visible desde el arte el lugar de la mujer. Pero también yo evoco muchísimo y pido desde un lugar amoroso y desde un lugar con mucho respeto la libertad de pensamiento que recién hablábamos con él. Estuve leyendo tu folleto, me tomé el trabajo. Dice, deseo que estas obras lleguen como un mensaje de liberación e igualdad, sin importar las circunstancias, los interlocutores, las presiones o los compromisos. Sí, entonces yo ya invito al espectador que se pare frente a la obra y pueda sentir, darse un poco de libertad y desde cada experiencia propia van a ser un sentir. Entonces también pido la libertad de pensamiento que cada espectador se lo pueda permitir, que muchas veces no es tan fácil. ¿Y por qué, y en este caso, las mujeres están presentes en tu obra? Esta obra, que la original es aquella, la primera, o sea, son todas obras originales, son todas al óleo y una en acrílico, que representa lo moderno y lo antiguo, lo ancestral, contra lo que se viene, la modernidad, la luz, los colores, un pensamiento más libre, más puro, contra un pensamiento más estructurado, con mandatos. Esta obra nace en el 2019 y ya tenía idea de hacer toda esta serie en formatos que la figura parece que está muy contenida, que así me siento muchas veces. A mí me fue muy difícil en el arte poder llegar donde llegué. Yo tengo reconocimiento a nivel nacional, provincial, o sea, una trayectoria. Pero se hace más difícil a las mujeres, ¿no? Mucho más difícil, creo. De por sí ya el arte como es algo que no es útil y es sumamente útil y sumamente importante, pero bueno, socialmente no es visto como algo útil, sino, bueno, de otro modo, que bueno, hoy se está cambiando ese pensamiento y más para la mujer es muy difícil, muy difícil llegar, y más siendo del interior, llegar acá, Paraná. Por eso destacamos que estas obras, que vienen del interior profundo de la provincia de Entre Ríos, de Feliciano, digamos, que estén acá. Bien tierra adentro, bien, bien de territorio. Es una obra que yo cuando trabajo, yo no trabajo con un modelo previo, si en este caso usé el perfil de todas, el mismo, en diferente tamaño, pero toda cada obra nace totalmente en un diálogo íntimo en el momento que lo voy pintando. Yo no lo proyecto, no tengo un plano previo para hacer la obra. O sea que es totalmente una libertad y un pensamiento lateral puesto en el lienzo. Bueno, estén orgullosos los felicianeros que nos van a ver a través de Panorama Litoral, este sábado y todos los sábados, porque, bueno, la obra de Olga está expuesta en el salón que está contigo a la Cámara de Diputados y seguramente muchos entrerrianos de aquí de la capital van a poder verla. Sí, así que quedan invitados, queda hasta fin de la semana que viene, así que, bueno, los espero que vengan. Muchísimas gracias. Ahí está. Olga Noya para Remanso TV y la Asociación Entrerriana de Televisión desde el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el Sobrante S, que está en la zona de Parájela Virgen, lindando con Pueblo General Albiar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1.800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. La aldea chica donde todos nos conocemos. Rodrigo Dalinger Construcciones Estamos en calle Santa Fe 505, ciudad de Viale, Entre Ríos Teléfono 0343-156-210-148 E-mail rodri-dalinger-hotmail.com Pequeños descuidos pueden promover el proyecto de la Cámara de Televisión y provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ve fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Bueno, y ya de a poco hemos transitado un montón de información que hemos recopilado durante toda la semana. Distintos temas que hacen a la actualidad, al panorama litoral de la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir cerrando con temas que es fundamental para mucha gente del área metropolitana y del Gran Paraná. El tema ANSES. El ANSES, las prestaciones del ANSES, la atención que brinda el ANSES, el servicio que ofrece el ANSES, cómo contactarse con el ANSES. Todo esto lo conversamos con Gustavo Guzmán, que es el titular del ANSES de la ciudad de Paraná. Lo pueden encontrar a él en la sede del ANSES que está en Avenida Ramírez para que se ubiquen, si no son de la capital de la provincia, cerca de calle Don Bosco. Ahí, como quien va para el norte de la ciudad, casi llegando a Don Bosco, ahí está el ANSES. Tuvimos una charla extensa, porque es un tema que amerita ser muy precisos. Es muy interesante lo que cuenta Gustavo. Nosotros necesitamos de la prestación del ANSES desde que nacemos hasta prácticamente el último día de nuestra vida. Y después también nuestra familia necesita del ANSES. Por eso es importante que presten atención. Y bueno, es la última nota. Lo dejamos para el final porque la verdad es que es muy sustancioso lo de tener clara la información a la hora que tengamos que ir a hacer un trámite al ANSES. ¿Cómo les va, queridos amigos? Estamos en el ANSES, en calle Ramírez y Don Bosco. La gente de Paraná se ubica muy bien. Esto es una producción de Remanso TV para Panorama Litoral y la Asociación Interrenera de Televisión. Estamos con Gustavo Guzmán, que es el titular del ANSES aquí en la ciudad de Paraná. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien. La verdad que es un gusto que hoy nos visite. Bueno, el ANSES Paraná, Gustavo, expliquémosle a la gente de toda la provincia de Entre Ríos qué población viene a realizar trámites a este ANSES. Y en realidad nosotros tenemos dos oficinas en la ciudad de Paraná que más o menos tenemos una población de 400.000 habitantes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa la cantidad de gente que asisten? 700, 800 personas por día en ambas oficinas. O sea, estamos hablando de un fluido permanente de más de 1.000 personas en ambas oficinas. De Paraná, obviamente del departamento Paraná, de Diamante, de Nuevo Yá, de todos los departamentos cercanos, La Paz. Si bien hay una oficina en La Paz, nosotros también atendemos La Paz. Y el norte entrerriano también, que bueno, por estos días seguramente se está trabajando y ya llegando a algo que es muy importante, que vas a poder lograr abrir un lugar en el nuestro norte entrerriano, que fue un requerimiento desde el inicio de la gestión. Hablamos de Santa Elena, Feliciano, La Paz, Federal, Hernandarias. Sí, puntualmente Feliciano y Federal no cuentan hoy con una oficina. Hay 10 oficinas en la provincia de Entre Ríos, casi todas en cabeceras departamentales, pero obviamente como somos más departamentos no alcanzamos a cubrir. ¿Qué personal tenés en Paraná, Gustavo? ¿O tiene el ANSES en Paraná para atender 1.000 personas por día? Es muy reducido, por eso es un organismo muy eficiente. Son los que usted ve acá, son 7, 8 personas en el sector activo, son 5 o 6 personas en el sector pasivo. Bueno, en la otra oficina hay un poco más de personal, pero indudablemente el organismo está muy organizado y la cola es permanente y se realizan todos los trámites de manera muy eficiente. A mí lo que me llamó el otro día la atención es que tenía que hacer un pasaporte. Yo pensé que tenía que ir al Registro Civil a hacer el pasaporte. Bueno, saqué un turno, no, tuve que venir acá a este ANSES, a esta oficina del ANSES aquí en calle Ramírez a hacer el pasaporte. Sí, de hecho tenemos RENAPER, hacemos documentos y pasaporte, un servicio que logramos incluirlo en esta gestión. Yo me di cuenta a raíz de una persona que vino a jubilarse, una persona bastante mayor, que había perdido su DNI, estaba muy angustiado. Y bueno, la verdad que poder tener DNI en menos de una semana, que nosotros lo podamos generar y a la persona se le dé el documento y pueda realizar ese trámite, que de otra manera tendría que haber perdido mucho más tiempo, es sumamente importante. Más el pasaporte, que obviamente muchos vecinos de la región vienen a hacer pasaporte, que un pasaporte express, a los tres días uno lo tiene en su casa, el común demora un poquito más, pero es un servicio la verdad que es muy bueno y se utiliza permanentemente y siempre están ocupados los chicos de RENAPER, que hemos logrado ahí sí poner dos puestos, no había ninguno, hoy hay dos puestos. Gustavo, ¿cuáles son los trámites que más, los servicios que brindan, que el común de la gente que no lo necesita hasta que lo necesita, no sabe? ¿Cuáles son los más importantes o te acordás de todos, todos? Casi 500.000 personas tienen de manera directa o indirecta relación con el ANSES. Y si uno va a programas que no son necesariamente del ANSES, pero nosotros de manera operativa los cubrimos, como por ejemplo el PRRESAR, que es un programa pura y netamente del Ministerio de Educación, pero nosotros hacemos la cuestión logística, eso se acrecienta. Entonces, desde el niño en el seno de su madre, en el vientre de su madre, hasta la pensión por fallecimiento, cuando la pareja muere y la persona viuda tiene que venir a realizar la pensión esa derivada, el ANSES te acompaña. ¿Desde que naces hasta que te sepultamos? Hasta que después de que te sepultamos, obviamente la viuda o el viudo, por la pensión, los hijos, o sea, sigue el beneficio, no se corta. Digo, eso es el ANSES, pasando por desempleo, por asignaciones universales, que fue un gran programa en su momento de vanguardia a nivel mundial, que sigue estando, bueno, Salarios Familiares, Tu Vida Activa, en su momento Procrear, Renavap, todos programas de otros ministerios, que el ANSES, obviamente, por su capacidad operativa de estas 400 oficinas en todo el país, realiza esa logística necesaria, pensiones no contributivas, que son propiamente dichas del Ministerio de Desarrollo, o mejor dicho, de la Agencia Nacional de Discapacidad, también nos hacemos cargo de la cuestión logística, una relación permanente con AFIP, obviamente, porque para todo se necesita lo que comúnmente se conoce como el socio económico. Entre el cruzamiento de datos también. Entonces eso es permanente, que eso va desde una beca, pasando por una jubilación, obviamente, por una moratoria, hasta una pensión. Estás por jubilar, como me pasó a mí hace poco, quise sacar turno, no pude por la compu, vine acá, los chicos que están, siempre hay gente acá que te acompaña, me sacaron el turno, no vine a esta oficina, fui a la oficina que está en Calle España, por el reconocimiento de servicios, digo, que también hay mucha gente que lo hace, inclusive quienes se jubilan en la provincia de Entre Ríos. Sí, sobre todo en la localidad cercana a Paraná, donde la función del empleo público es muy fuerte, porque nosotros tenemos que recordar que hay dos cajas, la provincial y la nacional, y el reconocimiento de servicios es precisamente la requisitoria de una de las dos cajas cuando jubila por parte de la otra. Por ejemplo, un jubilado nacional, si tiene algunos años dentro del aporte provincial, va a necesitar reconocimiento de servicio de la provincia. Y cuando jubila por la caja de la provincia de Entre Ríos, se necesita el reconocimiento de servicio de los aportes nacionales, que usted alguna vez fue camionero, trabajó en una mercería o pagó un monotributo. Entonces, eso es siempre ida y vuelta en nuestra provincia, que tenemos cajas diferenciadas. ¿Por qué siempre hay gente, Gustavo, haciendo cola afuera? Porque obviamente manejamos trámites de un abanico enorme, la gente tiene turno con antelación, a veces un mes, a veces 15 días, a veces un poco más de un mes. Usted imagínese que hoy nuestro horizonte de turno, como nosotros le llamamos para una jubilación, que es propiamente a lo que se dedica el organismo, está en el mes, en los primeros días de mayo. Entonces, la gente ya sabe con antelación, cuando sacan el tótem, ese ticket, o vía internet, cuándo se va a jubilar, y bueno, el día del turno viene. Viene con otras personas que también sacaron otros turnos para diferentes temas. El ANSES está dividido, por lo general, en el ala derecha, que es todo el sector pasivo, el sector de gestión, y el ala izquierda es todo el sector activo, que son todos los otros beneficios que no tienen nada que ver, o mejor dicho, no están relacionados directamente con el servicio de seguridad social, que es a lo que el organismo, digamos, hace más de 70 años se dedica. ¿Dificultades con la conectividad para que la gente pueda entrar en página? No he visto, digamos, salvo mi falta de pericia a veces para sacar un turno. La falta de pericia de la población en general, que producto de la pandemia, tal vez se agilizó todo lo que es virtual. Hoy se puede hacer una jubilación el 100% de manera virtual, o sea, en eso se avanzó en los organismos, en las plataformas virtuales, se avanzaron a nivel de países, no tenemos nada que envidiarle en ningún país del mundo, en función de la posibilidad de generar los beneficios a través de manera virtual. Obviamente a nosotros nos gusta mucho venir de manera presencial, ir de manera presencial a todos lados, lo seguimos haciendo, bueno, para eso tenemos la turnera, y obviamente eso hay que organizarlo, porque tampoco uno puede abrir la puerta y tener 5.000 personas que quieran hacer al mismo tiempo un trámite, bueno, para eso está la turnera, y la verdad que funciona y funciona de manera muy buena. Bueno, Gustavo, creo que, no sé si nos queda algo, pero me parece que recorrimos un poco todo el abanico de prestaciones y de posibilidades que da el ANSES, si no puedes sacar el turno desde tu casa online, te venís acá, acá sacás el turno, alguien te va a colaborar, te llevas el ticket y además recordá que el día que tenés el turno. Yo siempre le aconsejo poder venir, obviamente estamos hablando de los vecinos que anden por Paraná, tal vez si uno está en el departamento, o en algún pueblo del departamento, se le dificulta, pero yo siempre aconsejo, no necesariamente tiene que venir el titular, o sea, si con el número de Quill, uno ingresa a nuestro sistema de turnera, a nuestro tótem, ingresa el número de Quill, el trámite que quiere hacer y automáticamente se queda con el ticket, que eso es muy importante porque uno lo pone en el imán de la heladera, y ahí se acuerda, el día, porque también nos pasa a personas que vienen el día anterior o el día posterior o a otra hora, entonces lo guardan... Si el posterior lo perdiste. Y nosotros tenemos un sistema muy organizado, lamentablemente... Ya va a haber otro en tu lugar. Lamentablemente nosotros no tenemos tiempo porque otra cosa que tiene el organismo es que estamos tabulados en el tiempo, es más, nosotros sabemos cuánto tiempo demora un empleado en atender a una persona, si se excede el tiempo nos saltan alarmas, porque nosotros, por ejemplo, para una asignación universal no podemos atenderla en media hora, porque tenemos que atender los turnos que vienen. Bueno, ese es el nivel de sincronización que tiene nuestro organismo, porque si no sería imposible atender a tantas personas. No se puede tener a la gente esperando demasiado acá ni hacerle perder el tiempo. Obviamente, por eso que cuando la gente le aconsejamos que venga simplemente 10 minutos antes del turno, porque tampoco podemos anotarlas en el sistema en media hora o una hora antes, porque si no nos va a saltar que esa persona está más de una hora esperando y también nos va a saltar una alerta. Entonces, con que venga 10 minutos antes del turno ya es suficiente para que pase y luego se la pueda atender. ¿A qué hora abre el ANSES? ¿Trabajan de lunes a viernes? ¿De qué hora a qué hora, Gustavo? De las 8 de la mañana que abrimos la puerta. Obviamente el personal está mucho antes, porque hay que prender las computadoras, todo es con clave, eso demora aproximadamente media hora, a las 7 y cuarto, 7 y media es la entrada del personal, hasta las 3 y media. El último turno, aproximadamente a las 2, bueno, obviamente se atiende ese turno. Por lo general se hacen cargas y se revisa todo el material que quedó, digamos, para esa hora posterior, que las libretas se reciben, no se cargan en el momento, se cargan en ese margen horario que queda después que termina el último turno, se cargan las libretas que se reciben en el día, y bueno, y eso hace que nosotros tengamos que cumplir obligatoriamente, como corresponde, 8 horas diarias, y va desde las 7 y media hasta las 15.30, pero atención al público, es hasta el último turno de las 2. ¿Hay un sistema telefónico también, Gustavo, o no es necesario? Sí, el 130, y está la aplicación de la página, que es excelente, una de las mejores páginas del país, donde uno tiene un pantallazo enorme, y es muy accesible, tiene recuadros con lo que es el requerimiento, recuadros con lo que son los avisos importantes, y bueno, y obviamente eso hace que nosotros promocionemos, que ingresen a la página, porque ahí es donde están todos los requisitos que se necesiten, y fundamentalmente los papeles que hay que tener a la hora de beneficiar el trámite. El ANSES es muy sencillo, si uno tiene todos los requerimientos, los papeles que le solicitamos, ese trámite se hace en 10 minutos. Si no, lamentablemente va a tener que ir a buscar alguno de los requisitos, porque como somos un organismo serio, no podemos avanzar sin la requisitoria. Así que bueno, en ese sentido, es un organismo excepcional en la República Argentina, que fue probado en pandemia, cuando todos los organismos públicos, obviamente, salvo salud y seguridad, estaban cerrados, se pudo continuar operativo y sostener la atención. Se pudo aguantar esos momentos difíciles de Argentina con el ANSES abierto, recordemos los IFE, recordemos los ATP, recordemos todos los beneficios, y casi con exclusividad, lo único que estaba abierto a nivel nacional, el único organismo que estaba abierto era el ANSES. O sea que nos probamos en pandemia, que es uno de los organismos prácticamente el más importante, junto con AFIP tal vez, de la República Argentina. Bueno Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a hacer un par de imágenes más para ver cómo atienden a la gente aquí en el ANSES. Creo que pudimos tocar todos los puntos, hemos sido claros, y ya saben, entran a la página del ANSES, cualquier duda que tengan, y si no se vienen acá, pueden pedir hablar con el mismísimo responsable del ANSES, que es bastante accesible, piden permiso acá y consultan a vos. Como debería ser en todas las oficinas del Estado, porque en realidad, y agradecerle siempre a la Policía Federal también, en ese rol de servidor público, yo siempre le digo, no soy un servidor público, si no la gente te espera, igual vas a terminar hablando, o sea que lo que uno pueda aconsejarle a todos los servidores públicos es que rápidamente atiendan a las personas y estén... Yo subí allá arriba y había un muchacho, no, quiero hablar con Gustavo, alguien que estaba con un tema, conocido mío, amigo, que estaba con un tema de una jubilación, y te quería consultar, capaz que de gana de que vos le contestes algo, porque el trámite seguramente estaba ya andando. Sí, esto es lo de la presencialidad que yo hablaba hoy, muchas veces no pasa que... ¿La caricia, es como...? No, simplemente es como la doble consulta de los médicos, que por ahí uno no se queda con lo que le dice y va y consulta a otro, pero bueno, por lo que le dice una cosa y después viene a mí a preguntarme y yo le termino diciendo lo mismo, pero bueno, ahí ya la persona se queda tranquila. Gracias, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con la producción de Remanso TV, para Panorama Litoral, para la Asociación Entre Rennes de Televisión, desde el ANSES, la oficina de Calle Ramírez, casi Don Bosco. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí, hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a Internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes, haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Para transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda Provincia de Entre Ríos En la cuenca agroalimentaria Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita SRL Con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados Brindamos productos de máxima calidad Leches en polvo descremadas Leche entera instantánea Leche en polvo modificada Alimento a base de leche Chocolatada Cacao Nuestros quesos Queso sardo Queso rellanito Queso rallado Gran variedad de quesos rallados Estamos presentes en tus mejores momentos En tu desayuno En tus almuerzos En tu cena Estamos presentes en tu vida Somos La Blanquita SRL Salud Soledad Gracias por ver el video.